Como cada martes en Córdoba hoy por hoy el inquilino, Juan Bolaños, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Quién es hoy el inquilino? Hoy tenemos de inquilino a Josefo Rodríguez, hidalgo cincuentañero y amigo, que nos va a hablar de la segunda parte de la vida que se corresponde con la tercera juventud de Aristóteles. ¿Le escuchamos? Lo escuchamos. Yo, como don Quijote, me invento pasiones para ejercitarme. Esta gentil declaración de Voltaire encierra, me parece a mí, la más fina y sutil interpretación de Cervantes, porque don Quijote no está loco y Cervantes, mucho menos. Eso lo sabemos desde el principio del libro. Don Quijote es hidalgo cincuentón y soltero, que llegado a ese ápice de la vida decide pegar el salto cualitativo y cambiar la realidad de los libros por la irrealidad de la vida. Voltaire vio bien que el hombre en madurez o pega ese salto que digo o le coge ya la postura a la vida, que es la muerte, y no dará más de sí. Es la primera lección que Cervantes nos da en su libro. La vida tiene una segunda parte que se correspondería con la tercera juventud de Aristóteles. Cervantes es irónico por anacrónico. Ha empezado tarde su aventura y lo sabe. Queremos a Cervantes no tanto por ilustre como por hombre medio, que roza irónicamente el fracaso para triunfar en la España oficial con su España real, habitada de mozas y domadores, de exploradores y manteadores, de duques aleves y amores imposibles. Solo tenemos el presente, los hombres templados, y presente purísimo, activísimo. Es la vida de Cervantes, Don Quijote y Sancho Panza, con sus caballos y rusios. Solo a eso hemos venido hoy aquí, a conquistar el presente para todos. El inquilino.